¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video de reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar a un temita del señor Gerardo Ortiz con su tocallito Geramequis junto al toro Beto Sierra. El tema se titula El Mero Mero. Ya tiene un tempito que salió, pero pues vamos a darle su reacción. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a ser mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas, así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Sin más que decir gente, vamos a comenzar. Bueno, en unos días estreno un videito oficial en mi canal José BRM titulado Real Facts. Así que si quieres escuchar rap real, ve a escuchar ese tema. Primero de septiembre, 6pm va a estar el video oficial. Sin más que decir, comenzamos con nuestro titulado El Mero Mero. Bueno, ahí se escuchaba como que la entradita al verso. Nos presentan camionetas, se ve como muy buena producción en cuanto a video. Nos presentan a los tres artistas y pues un beatcito con tuba, sabroso, unos drums fuertes, pesados, presentes. Hasta el momento me gusta, se escucha algo muy, como decirlo, algo muy prometedor, por así llamarlo. Muy, muy chingón, me late. Hoy andan sin cadena los perros y traen ganas de armar el refuego. Bien cargados ya llevan los fierros pa cuidar al mero, mero. Celebrando y gastando dinero, se les mira llegando al terreno. Con las breves y un poco de aquello, el fiestón se pone bueno. Ok, ok, pausa, pausa, pausa. Entra Gerardo Ortiz, mi tocayo no pido, con un corito sabroso, metiendo ahí unos atlets, paneaditos, con un efecto de radio o de televisión vieja. Muy chingón, me gusta, es un coro que sí estarías trayendo en tu carrito ahí, a todo lo que da. Me gustó, me gustó el coro. Por la playa con la clica voy quemando gallo. Las misiones son de riesgo, pero saben que no fallo. Mi reina la respeto, mi barrio en la piel me rayo. Lo traigo bien presente. Desde algún contrato, cachorro del triple cuatro. Me gusta hacer grandes tratos, todos saben de mi nombre. Fue por alguna canción, por el peso de mis rimas gané la reputación. Obviamente, pues ahí el Jera hace referencia por el peso de mis rimas gané la reputación. Sobremente, el valor que me dieron mis rimas, que mucha gente, pues las Corea, mucha gente me sigue y demás. Es por eso que hoy estoy donde estoy. Me metí a pa' la cabina, les armaba una explosión. Me llamaban pa' conciertos, siempre fui buena inversión. El cuidado del terreno, aferrado desde los 15. El que se sienta león, lo hacemos correr como lince. Carrera solo acaba cuando el alma se te rinde. Por eso me renuevo diario, tengo fresco el business. Ah, tengo fresco el business. Es el cachorro, ma. RV. Ok, terminamos con la parte de Jera. Me gustó, algo sencillo. No conté las líneas, fueron 12 o 16. Creo que sí fueron 16. Pero estuvieron buenas. Una que otra metafórica. Algún toque similar, algo que ya hemos escuchado en otros temas de Jera. Dándole un toque diferente, un toque versátil acorde al beat en el que se montó. La verdad, el beat me gustó muchísimo. Y pues, nada que no hayamos visto en Jera. Algo muy bueno, sinceramente. Vamos de nuevo al coro. Pausamos, acabamos el coro. Tenía mucho, 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 sinceramente, que no escuchaba al señor Gerardo Ortiz. Y la verdad, tiene muy buenas rolas, de acuerdo a las que quería escuchar. Pero reitero, tenía mucho que no lo escuchaba. Y ahorita que lo escucho en los coros, la verdad, pues sí, me gusta escuchar coquetón a la voz. No sé si él compuso el coro o quién lo compuso, pero la verdad, está chingón. Era justo lo que se necesitaba. No creo que él meta unas barras ahí al estilo de Jera. Pero está chingón, está con madre. Ok, ahí hubo un pequeño cortecito con el verso de a mí me llaman Torón. Hubo un pequeño corte. Alcancé a escuchar que entraba. Me recuerda mucho la parte de Beto Sierra a el tema con Grupo Firme y Davo. Que ya reaccionamos por ahí, pedido que más de 2.000 visualizaciones. Nada que no hayamos escuchado en Beto Sierra. Muy bueno. Por lo que se ve, hubo una inversión muy cabrona para la producción del video. Lo cual está con madre. Y en cuanto a las líneas de Beto Sierra. Lo que me gusta de él es que tiene un toquecito muy único para sus interpretaciones. Bueno, eso igual influye en su manera de escribir. Pero está chingón, está muy chingón. Eso me la te de. Ok, tuvimos ahí unas diferentes maneras de fluir. Un flowcito diferente, interpretaciones diferentes. Ahorita al final. Lo cual pues me latió, a mí me latió. Hubo esa versatilidad. No hubo monotonía en el tema. Y pues eso está chingón. Como siempre lo he dicho, eso levanta más el tema. Me latió, me latió el tema. Es un tema muy bueno. Pero sin duda quedé enamorado de ese bombo. Y de esa hermosa tuba, güey. Está súper chingón eso. Muy bueno, muy bueno. Me gustó, me gustó. Como dije, el coro está sabroso. El coro a mí sí me latió. Es un corito que sí escucharías a todo volumen. La producción está súper, súper chingona. La verdad, los graves están pasadísimos de madre. Me gustó muchísimo. Pues bueno, racita, es un excelente tema. Sinceramente me gustó. Yo creo que era justo lo que esperaba de esta colaboración de estos tres. Muy buen tema. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. 10 de 10. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal. A que le des like al video. A que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales. Te invito a que vayas a escribirme en ella. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. 1 de septiembre, 6 p.m. Video oficial Real Facts por mi canal de José BRM Oficial. Así que vayan a suscribirse porque es un tema bastante, bastante chingón. Artista emergente. Si buscas quien trabaje la producción de tus temas. Contáctame mediante mi página de Facebook o mi Instagram. Yo con gusto, calidad profesional, facilidades de pagos. Y te puedo agendar una cita si puedes venir a grabar hasta acá. Y te llevas de regalo una sesión fotográfica. Y obviamente publicidad tanto en todas mis redes como aquí en este canal. Sin más que decir gente. Esto es todo de mi parte. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video. Chau.